Porque nosotros somos los que sufrimos, cuando vemos que nuestra Pachamama, nuestro Taita Kilish, otros Taitas lo van destruyendo, y eso no vamos a permitir. Esta lucha frente al proyecto Minero Conca de Anacocha, es solo una lucha de Celentín y de Cajamarca. Compañeros, nosotros estamos acá con una sola razón de que el proyecto Conga se declare inviable. ¿Por qué? Porque está ubicado en cabecera de Cuenca, y al estar ubicado en cabecera de Cuenca, nos va a destruir toda nuestra región de Cajamarca. Es verdad que a nosotros lo que nos sirvió aquí en Choropanta es algo lamentable. Desde esa fecha, a mí me hizo no el oro, porque verdaderamente hace un desgrado. Mis hijos cayeron en Ferris desde esa fecha, que hasta ahora no los puedo recuperar. Tenemos un desarrollo, pero que sea un desarrollo sostenible, que no sirva solo para nosotros, sino para todas nuestras generaciones, para todos nuestros niños. Cuenca de Anacocha, ya lo quieren explotar, ya lo quieren explotar. No lo vamos a negar, no lo vamos a negar.